Aquí se viene Platense, encabezado por su capitán, por Hernán Lamberti. Aquí lo tenemos al calamar. Ya pisa Córdoba, el equipo del Chocho. Encabezado por Vegetti, que hoy regresa el capitán del Pirata. Aquí está el equipo de Ricardo Caruso Lombardi. De la primera nacional, nos acomodamos para los primeros 45 minutos. Vamos a compartir con todos ustedes Belgrano Platense. 9 minutos, han pasado de las 7 de la tarde. La orden de Rey Gilfer en marcha. Ya están jugando en la docta, el Pirata y el calamar. La pelota viene para... La va a meter Lamberti. Sus Bieles con Novillo en el área. La mete Lamberti, viene el centro pasado. Llegaba Sus Bieles primero. El quite de cabeza era del flaco Peñalba. Le pega a Liubi. Ramuz Pequefa, ya lo tiene Platense. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Platense, Tisera! 16 minutos del primer tiempo. Le quedó al 9 que había arrancado Bárbaro el partido. Platense se pone en ventaja. Platense alcanza la línea del reducido. Platense sueña el calamar en Córdoba 1. Belgrano 0 por Tisera. Mucha gente en ataque del calamar. Aquí el remate de afuera. La buena cobertura. Liubi. Habilitado. Y define Bárbaro. Cara interna, pie derecho. Tisera. Le da titularidad, Chocho. Gana el calamar en Alberti. Primer gol para el pibe de 23 años. Nacido en Rojas con la camiseta del calamar. Lombardi. Lo va a hacer Luna. Jugó rápido. Luján. Amiones se proyectó por izquierda. Luján. Bernardelo. La toca Bernardelo. Se caerá. Se caerá. Vegetti. Gol. Gol. De Belgrano. A los 40 minutos del primer tiempo. Vuelve el goleador. Cuota al día. El capitán empata. El 9. Ahora en Córdoba. Platense y Belgrano 1 a 1. Belgrano siempre está el goleador. Bien se cae. Ira peleando. Habilitado Vegetti. Y después le rompe el arco con la pierna zurda. En el momento de descanso de tanta presión de Platense. Aparece Belgrano. Y otra vez Vegetti le da la satisfacción al equipo pirata. Gol número 14 para el goleador para Pablo Vegetti de Santa Fe. El final del primer tiempo. Un partidazo en Córdoba. Por ahora los dos entendieron que necesitan ganar. Por eso arrancó con todo Platense. Por eso reaccionó Belgrano. Y los tenemos una. Pita el árbitro. En marcha. El segundo tiempo. Siguen jugando en Córdoba. Belgrano 1. Platense 1. Hernán propone el cambio de frente. Luego buscará Sequeira. Se la lleva Sequeira. Puede ser. Se viene Sequeira. Entró el área. La mete Sequeira. Va para Vegetti. Se pasó de largo. Le queda Ulises. Va Sánchez. Llega Peñalba. Gol. Bandera arriba. Bandera arriba. No vale. Ahora dónde pegó la de Peñalba. Claro. Ahí voy. Inhabilita a Vegetti porque después de fin. A mí me parece a primera vista vamos a ayudarnos de que pica todo adentro. El remate de Larigón Peñalba. ¡Qué fierrazo sacó el flaco! La pelota en el travesaño. ¿Y dónde? Afuera. En la línea. Es gol. El árbitro cobró. Posición adelantada. De Vegetti luego. Te agrego, Pablo, Daniel. Reclaman cuando la baja Sequeira a mano. Esperá, esperá, esperá. El remate ahí sale. Está inhabilitado Vegetti. Ah, no entró. No entró. Muy bien el árbitro. Bien, muy bien en línea. Manuel Sánchez. Estaba inhabilitado Vegetti. Y la pelota pica toda en la línea. El efecto primario cuando vemos en la cancha de nuestra cabina era la cabina de la cabina. Sí, sí, sí. Por eso, por eso maninó el grito. Y el reclamo anterior, compañeros, es si la baja o no con la mano Sequeira en el inicio de la jugada. Bien. Bernadillo viene al centro para Estigarriba. La saca Recalde. Valdazarra. Y el árbitro anuncia el final. El árbitro ha terminado un partidazo en Córdoba. Los dos necesitaban ganar. Los dos quizás se vayan con bronca. ¿Por qué buscaban los tres puntos? ¿Por qué han tenido distintos momentos en el partido para soñar con la victoria y llevarse tres puntos de este escenario? Se han repartido el juego para nosotros. Ha sido un espectáculo maravilloso. Han igualado Belgrano y Platense 1 a 1.